wey que te pinche el tornillo este también bueno amigos que tal nada más estamos que regreso con las motos ahorita lo que vamos a hacer es pues achapar esta moto vamos a usar este guante aquí para que no se raye bajo el faro estamos a empezar a pues tratar de bajar la suspensión delantera de eso va a tratar el vídeo hay que quitar los tornitos pareces debajo pero no no se ven creo que no es esto wey entonces vamos a ver aquí ya quitamos esos dos tornillos de arriba nos falta este y estábamos ir removiendo también para pues si ya retiramos el tornillo te que ahora vamos a retirar yugo y te lo muestro donde es que se va a retirar mira wey aquí es este de aquí quitarlo con la llave y el de aquel lado primero mente puedes quitar los resortes vamos quitando con esto ya vamos a removerlo demostrando cómo va a salir amigos hay que quitar este tornillo ya que después ya lo estamos tomando y todo salida a durar wey la ha usado un gran y volando esa mano es peligroso también a fuerte presión resorte y agua bueno pues ya va a salir el tornillo el primer tornillo ha usado porque como tiene resorte abajo pues genera una cierta presión en esta sale el cabrón te lo dije hasta dónde fue dar bueno como quitar el resorte y hay que dejar que no salga todo el aceite porque si no se hace una pinta de adición solo el resorte que retira amigos a ver a la lujo bueno pues ya hemos retirado el resorte aquí está el siguiente resorte y va aquí ya le estamos poniendo el su taponcito ahora vamos a retirar el siguiente pero no voy a grabar porque es lo mismo si ponlo 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 pues hay que dejarlo apretadito mismo porque no voy a llegar a formar ya que al tener resorte genera cierta presión hacia arriba y nos deja que pues gire el tornillo y haya un problema que pueda llegar a disparar entonces pues hay que apretarlo bien porque ahora no hay que nada que le eche la mano esta moto de mi compra es una motor 150 que tal este taingo y ya me voy a probar desconozco si es ficti o que no me acuerdo ahora lo voy a revisar y les digo y es ficti si amigo ficti 150 tdc ahora pues ya quedó chaparrita y apretamos aquí pero estamos aquí también este también y ya es un número que trae perro ya como se ve chaparrita ahorita de comparsa lo digo que la experiencia así estaba antes y ahora vean cómo se bajó hasta ahí no afecta en nada su funcionamiento amigos solo que pues no uno va a amortiguar también bueno amigos está lo bajo una pincha y tomas épicas para que vean la moto como es que está porque se le va a seguir haciendo las modificaciones y lo subiré en varios vídeos y ah 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 bueno amigos se quedó la moto el compa marqui ya tengo unas modificaciones que es calcomanías tenía amarillo antes ahorita naranja pero aquí en el sol se ve de otro color así como está aquí más o menos y como pueden ver vamos a seguir haciendo modificaciones como el filtro alto flujo que es adaptado las barritas la mente barrista y tú cinta de aluminio aluminio que eso va a ser por acá que bien pero otro lujo para que suba la mampada jajaja 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 y aquí ya tiene una modificación que es el manubrio más largo tipo planito y por ahora que lo vieron que no le falta la tapa porque la pone el filtro alto flujo que es ese vean como se parece como ya está la primera modificación delante vamos a seguir sacando más vídeos de esta motito lo que la voy haciendo para que lo vean distintos vídeos y después le haremos la modificación atrás que después quitar de aquí y soldar acá abajo vamos amigos adiós y y y y y Gracias por ver el video.